¡Se defiende! ¡Con la 4 no se vende! 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 ¡Se defiende! En el pueblo no se vende, se defiende, en el pueblo no se vende, se defiende, en la montaña no se vende, se defiende, el río no se vende, se defiende, los bosques no se venden, se defiende. En el pueblo no se vende, se defiende, en la montaña no se vende, se defiende, en el pueblo no se vende, se defiende, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. En el pueblo no se vende, se defiende, en la montaña no se vende, se defiende, el pueblo no se vende, se defiende, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Muchísimas gracias por el apoyo Nos debemos a ustedes Así que estaremos siempre con el pueblo, como siempre